¡Princesitas! ¿Dónde estáis? ¡Que os quiero dar un besito! ¡Oh, no! ¡El pesado de Sergio se ha levantado cariñoso! ¡Ven aquí, Dasha! ¡Dame unos besitos! Y para mi cachorrita Mimi también hay besitos. ¡Ay, qué suave es, Nuno! ¡El pesado! ¡Eso bueno! ¡Ya estáis haciendo travesuras! ¿Y ahora qué le pasa? ¡Está súper enfadado! ¡Pasa! ¡No puedes estar encima del sofá! ¡Y todo Mimi! ¡No se puede jugar dentro de casa todo el rato! ¡Baja de ahí! ¡La mesa donde comemos no es para que una gatita se pasee! ¡Que os he usado! ¡Llegó la hora de la limpieza en casa! ¡Oh, qué horror! ¡Cuánto ruido! ¡Perdonad, chicas! ¡Pero estáis en medio y necesito limpiar! ¡Nuno, aparta o te limpio la cabeza! ¡Que os he usado! ¡Chicas, estoy un poco cansada de Sergio! ¡Es muy pesado! ¡Es verdad! ¡Ojalá que se fuera un rato y nos dejara tranquilas! ¡No! ¡Mejor aún! ¡Ojalá desapareciera para siempre! ¡Así podríamos hacer lo que quisiéramos! ¡Espera un momento! ¡Quieren que desaparezca! ¡No! Bueno, pues ahí lo tenemos otra vez ¡Chicas! ¡Mermi! ¡Que os quiero dar una... ¿Qué te pasa, papi? ¡Ni caso, Mimi! ¡Está fingiendo! ¡Aprovecha y chúpale la mano que sabe a pollito! ¡Seguro que no le ha pasado nada! ¡Está muy quieto! ¡Que no, que no! ¡Que es otra de las bromas de Sergio! ¡Vale! ¡Pues le chupo la mano! ¡Oye! ¡Pues yo creo que ha muerto de verdad! ¡Voy a inspeccionarlo bien! ¡No! ¡Dasha! ¡A Sergio le pasa algo malo! ¡Esto no es una broma! ¡Yo creo que se lo están creyendo! ¡Que no, Mimi! ¡Ya verás cómo le chupo la cara y se empieza a reír! ¡Has visto! ¡Es un cuentista! ¡Yo no lo tengo claro, Dasha! ¡Le podrías lamer la cara otra vez! ¡Vale! ¡Tenía razón, Dasha! ¡Un muerto no puede reírte! ¡Te hemos pillado, papi! ¿Y si es un zombie? Yo de vosotras no me la jugaría. ¿Veis? ¡Es un zombie! ¡Pues si es un zombie lo derrotamos! ¡A verás, sí! Mimi, ¿se puede saber qué haces? ¡Detener a zombie! ¡No sabes lo que es un zombie, ¿verdad? ¡No! ¡Oye! ¡Que el zombie tiene mi juguete! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Me he quedado sin mi juguete preferido! ¡Maldito zombie! ¡Tranquila, hermanita! ¡Yo lo recuperaré! ¡Vale! ¡Pam! ¡Pam! Oye! ¡Pues no ha funcionado pisarle los huevos! ¡Eso demuestra que está muerto de verdad! ¡De verdad! ¡Qué paciencia tengo que tener! ¡Oh, no, mis creíbles! Os lo dije, estas son las típicas bromas de Sergio Papi, estas bromas no son divertidas, estábamos preocupadas Eso, que en el fondo te queremos mucho Muy en el fondo Eso, pasa por querer que desaparezca Venga, vámonos, no pienso caer en la misma broma dos veces ¡Aún el curso de bromas! ¡Yo me da la ocurrencia!